Amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, amigos quienes a esta hora están en la sintonía nuestra, acá en nuestra página de internet www.florencioarias.com, nosotros debidamente ubicados acá desde la casa de la familia López, acá en Canoas de Alajuela, donde está para las 11 de la mañana este juego acá en la cancha de Canoas, entre el equipo local, la selección de Canoas y el equipo visita este día el equipo municipal Santana, rápidamente las alineaciones, el equipo visita, el equipo de Santana sale de la siguiente forma, con el número 1 Diego Zamora Vargas, con el número 3, Roger Ariel Angulo, con el número 10, Andrés Chávez Pacheco, con el número 8, Randy Quesada, con el 2, Enrique Miranda, con el 7, Brian José Rosales, con el 19, Diego Mora Aradilla, con el 20, José Ramírez Solís, con el 16, Eric Cordero Anchía, con el número 11, Cilias Elizondo García, con el 21, Dennis Sainz Sandí, director técnico, Fabricio Poletti. Esta es la formación del equipo local, el equipo de Canoas, que sale con el número 1, Mauricio Galaños, con el 13, Juan Carlos Núñez, con el 5, Pablo Rodríguez, con el número 2, Esteban Berrocal, con el número 3, Juan José López, con el número 10, José Villalobos, con el 23, Lester Chao, con el 8, Kevin Jiménez, con el 19, Oscar Vargas, con el número 9, Germán Berrocal, y con el 21, Luis Víquez, director técnico, Edgar Gómez y Esteban Sirias Siles, son las formaciones de los equipos, el trío arbitral, árbitro central, Medardo Oquesada, línea 1, Juan Cardoza, y línea 2, Wilber Pereira. Ya están los equipos en... www.florencioarias.com Ok, perfecto, entonces, les contábamos que ya están los actores en el terreno del juego, tanto del equipo local de Santana, como el equipo de Canoas de Alajuela, listos, preparados para este juego, acá en la cancha de Canoas, todo preparado, 10 de la mañana, con 13 minutos, tengo en mi ruido, acá ya está el principal, señor, árbitro principal, Medardo Oquesada, hace una pequeña revisión, acá de una de las mallas del campo de juego, parece que hay un agujero ahí, entonces, están realizando el respectivo arreglo de este agujero que hay en esta malla. Bien, les contamos que estamos acá, gracias a Dios, gracias a nuestros patrocinadores, nuevamente dedicados, repito, desde la casa de la familia López, para ellos, el cordial saludo para toda esta encantadora familia, acá del Canoas de Alajuela, que siempre nos reciben muy bien para las transmisiones del fútbol de la primera división aficionada. Todo listo, todo preparado, da la orden, el árbitro principal, señor Medardo Oquesada, se inició, se inició el fútbol, acá en la cancha de Canoas, juegan el equipo local Selección Canoas, ante Municipal Santana. Allá vemos que es el equipo de Santana, que en estos primeros minutos, se está haciendo dueña del balón en estos primeros minutos del juego, balón que está conteniendo la saga por parte del equipo de Santana, un rechazo de Diego Mora del equipo de Santana. Ahora el balón lo tiene José Ramírez, quien manda la pelota por el lateral, se va a cobrar saque de banda, saque de banda para el equipo local, para el equipo de Canoas. Ya se realizó este saque de banda, parece que se realizó de mala manera, así que corresponde ahora el saque de manos favorable al equipo de Canoas de la Juela. Ya se hizo ahí por intermedio de José Villalobos, se mete balón hacia el área, el balón viene delantero y portero, se peta a foul contra el guardameta Diego Zamora del equipo de Santana. Así que se estará cobrando entonces tiro libre favorable al equipo de Municipal Santana. Se va a cobrar el saque de puerta, ya se hizo, viene el balón aéreo largo, es rechazado por la saque del equipo de Canoas, se realiza saque de banda favorable al equipo de Santana. Ya lo realizó Brian José Rosales, nuevamente Brian es despojado de la pelota y en una franca lucha con Roger Ariel Angulo con José Villalobos. El balón va y viene, ahora es por parte del equipo de Canoas quien manda el balón hacia adelante, va a ser controlado por la saque de Santana. José Ramírez lo rechaza violento, hacia adelante ya se acomoda este número 21. Dennis Sainz, experimentado jugador del fútbol nacional, sirve de pelota para Roger Ariel Angulo. Este dispara marco, el balón se va totalmente desviado, saque de puerta favorable al equipo de Canoas Villalobos. Estamos directamente desde la cancha de Canoas, acá en la linda ciudad de Alajuela, en una mañana preciosa, sol radiante, acá en esta cancha de Canoas de Alajuela. Ahí se va a cobrar saque de banda favorable al equipo de Canoas, lo va a hacer Juan José López, ya este lo hizo, se ha rechazado el balón por parte de la saga del equipo de Santana y se va a cobrar otro saque de banda favorable al equipo del Cacao de Alajuela. Taller mecánico, sumamos, estamos en Canoas de Alajuela. Ofrecemos mecánica general automotriz para vehículos liviano y pesado, servicio de reparación, venta y balanceo de llantas, cambio de aceite, limpieza de inyectores. También damos servicio de domicilio a empresas, taller mecánico, sumamos, 150 metros norte de la escuela en Canoas de Alajuela. Teléfono 2443 4450, Edgar Gómez Seguega le atenderá. Se realizó el saque de banda favorable al cuadro de Canoas sin ninguna consecuencia. Ahora es el equipo local por Juan José López, hizo remate a marco, el balón se va ligeramente desviado en remate de Juan José López al marco del equipo de Santana. Se va a cobrar el saque de puerta favorable al cuadro de Santana. Ya está preparando el guardameta Diego Zamora para cobrar este saque de puerta, ya lo hizo. Viene el balón elevado hacia el área o hacia el terreno de juego del equipo de Canoas. El balón es despejado fuertemente aéreo por intermedio de este número 5, Pablo Rodríguez. El balón se va afuera, se va a cobrar el saque de banda favorable al cuadro de Municipal Santana. Ya se realizó el balón, viene, se pita por parte de Medardo Quesada. Falta, tiro libre favorable al equipo de Canoas de Alajuela. Entre Naranjo y Sarcero, Barre Sabrante del Mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado. Contamos también con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Sarcero, Barre Sabrante del Mirador, teléfono 24-50-21-21. Allá viene tratando Juan José López de recuperar la pelota que se iba por el lateral. La recupera de buena forma, pero el balón es desviado por parte de la saga de Santana. Diego Mora lo manda nuevamente al lateral. Se va a cobrar nuevamente el saque de banda. Ya se hizo, el balón viene hacia el terreno del equipo de Santana. Es por parte del cuadro de Canoas quien mete el balón hacia adelante. Viene el defensor, este Diego Mora del equipo de Santana, sin contemplaciones. Manda la pelota afuera del terreno de fuego. Cuando llegamos exactamente cuatro minutos, cuatro minutos en esa primera parte acá de la cancha de Canoas. El marcador continúa, selección Canoas cero. El equipo municipal Santana también cero. Fútbol de la primera división aficionada. Que les llevamos a todos ustedes en vivo acá a través de www.florencioarias.com El día de hoy con un fuerte clima, fuerte sol a esta hora de la mañana. El sol es fuerte acá en Canoas de Alajuela. Ya se cobró el tiro libre por parte del equipo de Santana. Erick Cordero mandó el balón hacia adelante. Es el balón interceptado por parte del equipo de Canoas. Ahí vemos a este número nueve, Germán Berrocal haciéndose la pelota. Se pita una falta, falta tiro libre a favor del cuadro de municipal Santana. Continuamos nosotros por acá, estamos en vivo, llevándoles a todos ustedes este juego del fútbol de la primera división aficionada entre el cuadro de selección Canoas. El día de hoy jugando de local ante el cuadro de visita, el cuadro de municipal Santana. Va a continuar el juego con saque de puerta favorable al cuadro de Canoas. Se va a realizar el saque de puerta por parte de Mauricio Bolaños. Ya lo hizo el balón aéreo que es recuperado por parte de la delantera del cuadro de Canoas. Se pita una falta ante este 19. Oscar Vargas se va a cobrar tiro libre, tiro libre favorable al cuadro de Canoas. Que en estos últimos minutos se está viniendo un poco más, adelantando un poco más sus líneas en relación a su ataque. Ya se va a cobrar el tiro libre, ya se hizo. Es rechazado por parte de este número 20, José Ramírez. El balón sigue en poder por parte del cuadro de Canoas. El balón se fue por la raya lateral. Se cobra el saque de banda. Ya va este número 10 del equipo de Santana. Se trata de Andrés Chávez. Ahora sirve el balón para este número 3. Roger Ariel Angulo mete balón de profundidad para Brian José Rosales. Es interceptado ahí también por el número 7 del cuadro local. Y el balón se va por la raya lateral. Se va a cobrar el saque de esquina favorable al cuadro de Municipal Santana. Cuando hay jugador local del equipo de Canoas lesionado. Ahí está recibiendo la atención. Brian más bien se trata de este muchachito. de Germán Berrocal quien estaba recibiendo la atención. Viene el remate a Marco por parte del equipo de Santana. Se salva Canoas en esa buena intervención por parte del guardameta local. Mauricio Bolaños en un remate de Dennis Sainz. El balón llevaba peligro en la saga del cuadro de Canoas. Ahora es el equipo de Canoas quien se vino al frente del ataque. El balón va por la lateral. Se va a cobrar saque de banda favorable al cuadro del Municipal Santana. Ahí está balonazo. Viene remate por parte de este número 12 del equipo de Santana. Enrique Miranda. El balón se va totalmente desviado. Se pita saque de puerta favorable al cuadro de Canoas. Día la huelta. Más bien el lateral. El balón abandonó por la lateral. Ya se realizó el saque de banda. Viene el balón al frente del ataque. Se va bien controlado por Diego Mora. Este manda balón hacia adelante. El balón es controlado por parte del cuadro de Canoas. Es por parte del Ester Chao. El balón va nuevamente por la saga lateral. Favorable al cuadro de Municipal Santana. Nuevamente viene fuerte entrada por parte del equipo de Canoas. Se trata de Juan José López que manda el balón por la lateral. Se va a cobrar un nuevo saque de banda. La banda favorable al cuadro de Municipal Santana. Ya se realizó. Meten balón hacia adelante. Viene totalmente solo. Mete balón de la vida al área del cuadro de Canoas. El balón es rechazado por parte de la saga de Canoas. Nuevamente el equipo de Santana. Quien en estos últimos minutos está yendo alegremente al ataque. Buscando ese gol. Cuando pita el señor Medrano Quesada. Faúl en los linderos del área tiro libre. Tiro libre favorable al cuadro de Municipal Santana. Se está preparando el tiro libre. Yo les cuento que tejidos y confecciones palmares, confección especial de camisetas y uniformes para empresas, escuelas y colegios. Tejidos y confecciones palmares. Fabricamos y vendemos telas de punto 100% algodón. Estamos en Palmares del Redondel de Toros. Tiro libre peligrosísimo por parte del equipo Municipal Santana. Ya están preparando este número 10. Denny Sainz se acerca por ahí. Vamos a ver cuáles son los jugadores que van a rematar. Está José Ramírez también por ahí. Va a ser en definitiva creo el número 10. Andrés Chávez prepara y su remate. Balón pega en la barrera del cuadro de Canoas. Ahora extiende el balón. Encuentran en posición prohibida. Posición prohibida de Cilias Elizondo. Jugador del cuadro del Municipal Santana. Que está jugando con la camisa número 21. Ya se realizó por parte del tiro libre por parte del equipo Canoas. Viene balón hacia el marco del cuadro de Canoas. Más bien del Municipal Santana. El balón se va elevado. Saque de puerta. Saque de puerta favorable al equipo de Municipal Santana. Las más camisetas y artículos deportivos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo. Cómpralas desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol. Las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al menor precio garantizado. Busque más información en www.facebook.com. Barra inclinada Barra Alta Fútbol. Barra inclinada Info. Puede llamar también al teléfono 88 78 14 58. Acá estamos viendo, se va a cobrar el lateral favorable al cuadro de Canoas de Alacuela. Cuando llegamos exactamente en el tiempo, llevamos 13 minutos, 13 minutos en esta primera mitad. El marcador continúa 0 por 0, 0 por 0 entre el cuadro de Canoas y el equipo de Municipal Santana. Ok, acomodamos por acá la silla que se nos quiso ir acá entre uno de los agujeros. Ya estamos debidamente ubicados. El balón viene por parte del cuadro de Canoas. El balón se va por la raya lateral. Se va a cobrar el saque de banda favorable al cuadro del Municipal Santana. Bien, hacerles un resumen de lo que hemos visto en estos primeros 15 minutos en este juego. Acá desde la cancha de Canoas. El cuadro de Canoas ha tratado de llegar al marco defendido por Diego Zamora, guardameta del equipo de Santana. Pero bien aplicadas las líneas por parte del equipo de Santana no permiten muchas facilidades a este cuadro de Canoas que lo ha intentado en varias ocasiones por parte del equipo de Municipal Santana. Ha intentado lo suyo. Por momentos ha llevado, ha creado gran peligro en la saga del cuadro de Canoas. Y tuvo una muy buena intervención cuando Diego Sainz hizo un bonito remate. El balón fue desviado oportunamente por el guardameta Mauricio Bolaños en una muy buena intervención por parte de este guardameta quien le quitó el gol prácticamente a Denis Sainz. Una pelota que llevaba el sello de gol. Lo más importante que se ha visto en estos primeros 15 minutos en este encuentro acá en la cancha de Canoas de Alajuela. Continúa el juego 0x0 en el tiempo de juego. Llevamos exactamente 15 minutos, 15 minutos en esa primera mitad 0x0 entre el equipo de Canoas y el equipo Municipal Santana. Ahora es el cuadro del Municipal Santana quien se fue alegremente al ataque. El balón se va por la raya final. Se va a cobrar saque de puertas, saque de puertas favorable al equipo de Canoas de Alajuela. Ya se realizó, ahora viene con la pelota Juan José López buscando a quien pasar. Ya pasa balón hacia adelante. Buscaba a Óscar Vargas. Es bien rechazado por parte de la saga del cuadro del Municipal Santana. Quien manda de una vez balón hacia adelante para Brian José Rosales. Este con la pelota trata de meter balón al centro. Sigue Rosales con la pelota. Dos marcadores llegan, le quitan la pelota. Y ahora es el cuadro de Canoas que sale enviando balón hacia adelante buscando a este número 9, Germán Barlocal. Y la saga pita a foul. Se pita a foul. Saque, o más bien saque de banda, pitó el referee principal para el cuadro Municipal Santana. Ya lo va a cobrar este 19 del cuadro Diego Mora, del cuadro de Santana. Ya lo hizo. Ya pita al referee principal un foul. Se va a cobrar el tiro libre al equipo de Santana. Quien está intentándolo en estos minutos. Allá cuenta línea número 1, los 9 pasos. Juan Cardoso se va a cobrar el tiro libre favorable al equipo de Municipal Santana. Balón que va a venir a la olla. Muy probablemente a buscar la cabeza de Denis Sainz o Andrés Chávez. Allá se va a cobrar este tiro libre. Ya se hizo. Viene al corazón del área. Es rematado por parte de este muchacho. Más bien sacado por la saga del cuadro de Pablo Rodríguez. Del cuadro de Canoas. Nuevamente saque de esquina. Ahora del otro sector ya se realizó. Viene balón que es bien controlado por parte del guardameta. Mauricio Bolaños del cuadro de Canoas. Día la Juela. Saca fuerte el guardameta. Y el balón es enviado por la lateral por Diego Mora. Ahora se va a cobrar saque de banda favorable al cuadro de Canoas de la Juela. Ya está preparando Juan José López el saque de banda. Ya lo hizo. Viene balón para este número 9 del cuadro. Del cuadro de Canoas. Lester Chau. Más bien número 23. Se armó. Se preparó. Hizo remate. Y el balón se va muy desviado del marco. Defendido por Diego Zamora. Guardameta del cuadro del Municipal Santana. Continuamos nosotros por acá con el fútbol de la primera división del INAFA. Encuentro de la cuarta fecha de este torneo del INAFA. El día de hoy que tiene participación en varios escenarios. El día de hoy cuando hay balón que es bien controlado por parte del guardameta de Canoas. Este ya hizo el saque de puerta. Tiró balón hacia adelante. Les contamos que para las 11 de la mañana tenemos el encuentro entre Sagrada Familia y PSJ. La Uruca. También a las 11 de la mañana. San Felipe de Alacuelita. Cuando viene balón que es rechazado muy bien por parte de la saga del Municipal Santana. Se va a cobrar el saque de banda favorable al cuadro de Canoas. Les cuento también que San Felipe de Alacuelita a las 11 de la mañana. Estará enfrentando a Orión Escazú. También a las 11 de la mañana. San Francisco de Oso Ríos ante Danubio. Encuentro a las 11 de la mañana. También a las 11 y 30. Se estarán enfrentando Valencia ante Arenado de Coronado. También a las 11. San Rafael Abajo ante San Francis. Para parte de los encuentros del fútbol de la Primera División Aficionada. Se va a cobrar tiro libre. Peligroso. Favorable al cuadro de Canoas. Día de Alacuelita. Va a venir el balón aéreo hacia el marco. Es rechazado por la saga del cuadro de Santana. Este muchacho número 20. Del cuadro de Santana. José Ramírez se rechazó. Vino remate por parte de Kevin Jiménez. El balón se va desviado. Saque de puerta favorable al equipo de Canoas. Día de Alacuelita. Ya está preparando su guardameta. Diego Zamora por parte del cuadro de Santana. Mete balón hacia adelante. Allá viene balón controlado por parte del otro guardameta. Del cuadro de Canoas. Se trata de Mauricio Bolaños. Ya sacó Mauricio. Ahora viene balón hacia adelante. Buscando a la delantera del cuadro de Canoas. El balón es rechazado por Brian José Rosales. Saque de banda favorable al equipo de Canoas. Viene Juan José López con la pelota. Prepara su centro. Sirve balón para Oscar Vargas. El balón es controlado. Ahí por parte de este número 10. Josué Villalobos. Nuevamente Juan José López. Hace remate a Marco. El balón se va desviado. Saque de puerta. Saque de puerta favorable al equipo de Santana. Se va a cobrar el saque de puerta. Cuando llevamos exactamente... 20 minutos. 20 minutos en esta primera mitad. Marcador 0 por 0. 0 entre el equipo de Canoas. 0 y el equipo del Cacao de Alacuela. Se va a cobrar el saque de puerta. Ya lo hizo el guardameta Diego Zamora. Balón va por la raya central del terreno del juego. Ahora es interceptado. Meten balón para este muchachito. Perrocal del cuadro de Canoas. Para Germán Berrocal. El balón se le va ligeramente desviado. Se va a cobrar el saque de puerta. Saque de puerta favorable al cuadro municipal Santana. Y taller mecánico Somomo. Estamos en Canoas de Alacuela. Ofrece mecánica general automotriz para vehículo liviano y pesado. Servicio de reparación. Vente balanceo de llantas. Cambio de aceite. Limpieza de inyectores. También damos servicio a domicilio a empresas. Taller mecánico Somomo. 150 metros en norte de la escuela. En Canoas de Alacuela. Teléfono 24-53-44-50. Atención especial de Edgar Gómez. Giga ahí le atenderá. Balón rematado por parte de la delantera de Santana. Denny Sainz remató el balón. Es bien controlado por parte de Mauricio Laños. Guarda meta del cuadro de Canoas. Este manda balón hacia adelante. Allá lo busca Germán Berrocal. El balón es rechazado por la lateral. Se va a cobrar el saque de banda favorable al cuadro de Canoas. Ya lo hizo ese muchachito número 3. Más bien el número 2. Esteban Berrocal por parte del equipo de Canoas. Saque de banda. Saque de banda favorable al equipo de Canoas. Ya se realizó. Viene balón aéreo buscando a Germán Berrocal. El balón es rechazado por Brian José Rosales. Viene Andrés Chávez sirviendo el balón hacia adelante para este número 2 del cuadro de Santana. Enrique Miranda. La banda extiende ya para el número 21. Dennis Sainz. Este va a preparar el centro. Ya lo hizo. Viene balón aéreo. Que es bien controlado por parte del guardameta de Canoas. Mauricio Laños. Quien saca de puerta en este momento. Balón es bien rechazado por parte de la saga de Municipal Santana. Y el balón se va nuevamente a un saque de banda favorable al cuadro de Canoas. Yo les recuerdo que estamos a través de www.florencioarias.com en esta transmisión desde la cancha de Canoas de Alacuela. Llevándoles este encuentro entre el cuadro de Canoas y el equipo municipal Santana. Cuando ya marca el reloj 24 minutos en esta primera mitad. El marcador continúa 0 por 0, 0 por 0 entre el cuadro de Santana y el cuadro de Canoas de Alacuela. Y nuevamente el pito del señor referee se va a cobrar un saque de puerta. Un saque de banda favorable al equipo de Santana. Ya se realizó el saque de banda por parte del equipo de Santana. Ahora viene el cuadro del municipal. O más bien del cuadro de Canoas. Balón hacia adelante, rechazado bien por la saga del cuadro de Municipal Santana. Quien se defiende bastante bien en esta primera mitad. Acá en la cancha de Canoas de Alacuela. Acá en compañía del hermano de Juan José López. Amigo, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos. Ok, en compañía de Juan Carlos. ¿Usted le hace al fútbol también? Yo juego para el Carmen. Juega para el Carmen. ¿Santiago Nuevo? Juan Carlos. Juan Carlos. Se llama Juan Carlos, el otro es Juan José. ¿En qué edición del equipo Carmelita juega? En el alto y entreno con el equipo de primera edición. Ah, ok, perfecto. ¿El día de hoy está libre o tiene un juego más tarde? Sí, el Carmen juega a la una contra Limón. Pero uno por ser joven no lo convocan. Ok, perfecto. Entonces, será esperar la oportunidad a que llegue. No, ningún minuto ni nada. Solo entrenar, tengo como cuatro meses y solo estaré entrenando. Ok, muy bien. Juan Carlos López, entonces, del alto rendimiento. También, este, jugador de la primera edición del cuadro de la asociación deportiva Carmelita. Carmelita, ya le vamos a pedir su comentario, Juan Carlos, acerca de lo que ha visto en estos primeros minutos. Cuando yo les cuento, se llaman 25 minutos de esta primera mitad. Viene tiro peligroso, remate a Marco, que es bien interceptado por Diego Zamora. Guarda meta del cuadro de Santana. El balón se va, es bien controlado por parte del guarda meta. El balón es sacado por parte de Mauricio Bolaños. Se va a cobrar un tiro libre favorable al equipo de Canoas, quien en estos últimos minutos lo está intentando acá con su gente en su terreno de juego, buscando ese golcito. Viene Germán Berlocal, tratando de cabecear ese 21. Se trata de Benny Sainz, quien saca el balón de su campo. Nuevamente el balón en poder del equipo de Canoas. Viene allá por el sector derecho, meten balón hacia adelante. El balón pasado, allá lo busca Juan José López. No le va a llegar, el balón se va por la raya lateral. Saque de banda favorable al equipo de Canoas vía la escuela. Ok, ya se va a renovar el juego. Ya se realizó el saque de banda por parte del cuadro de Santana. Y nuevamente Pito del referee principal. Ahí, tiro libre favorable al equipo de Santana. Muy bien, cuando tenemos exactamente el tiempo de juego, llevamos ya 30 minutos, 30 minutos en esta primera mitad. Se va a cobrar el tiro libre favorable al equipo de Santana. Ya se cobró. El balón es desviado por parte de la delantera del equipo de Santana. El balón se va afuera. Hay un nuevo saque de puerta favorable al cuadro de Canoas vía la escuela. Ya se realizó el saque de puerta. Balón que es bien controlado por parte del cuadro del municipal Santana. Ya cuando llevamos exactamente 30 minutos en esta primera mitad, vamos a contarles qué ha sucedido en estos dos tercios de juego entre el equipo de Canoas y el equipo municipal Santana. Les comento que el encuentro sigue con la misma intensidad de los primeros 15 minutos. Un equipo de Santana bien parado en su línea defensiva con hombres bastante altos corpulentos que han sabido contrarrestar los ataques por parte del cuadro del equipo de Canoas que lo ha intentado abriendo el terreno de juego tanto por los costados como también con balones de profundidad en el centro del terreno de juego pero no han dado fruto ya que les comento está bien parada esta saga del cuadro del equipo municipal Santana y eso ha sostenido este marcador de 0x0 en estos primeros 30 minutos. Por parte del equipo de Santana, ellos lo intentan en esporádicas ocasiones llevando el balón en piernas de Andrés Chávez y Denis Sainz. Son los hombres que se insinúan más al frente del ataque del municipal Santana pero sin mayor consecuencia, sin mayor peligro. Cuando en este momento el guardaneta Mauricio Belaños en otra gran forma está desviando ese balón que llevaba verdaderamente peligro en el marco del equipo de Canoas con reflejos felinos Mauricio Belaños está mandando el balón fuera del terreno de juego cuando se insinuó de muy buena forma el cuadro del municipal Santana quien en esta ocasión llegó con bastante peligro al marco defendido por Mauricio Belaños en una gran segunda intervención por parte de este guardaneta de Canoas que ya en dos ocasiones le ha quitado el gol el sello del gol que llevaba ese balón al cuadro del municipal Santana se va a cobrar el tiro de esquina allá está preparando el saque de esquina el jugador del equipo municipal Santana cuando está siendo sacado un jugador de Santana para que reciba atención en médica se va a cobrar, se reanuda el juego ya está pitando el señor Quezadas viene el balón aéreo pasa al frente del ataque viene el remate furibundo por parte de José Ramírez el balón se va desviado por la raya final se viene saque de puerta saque de puerta favorable al cuadro de Canoas el día de la escuela entre Naranjo y Sarcero Barrio Salvante el mirador abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde riquísimos desayunos almuerzos ofrecemos también un menú variado contamos con tramos para la venta de productos de la zona y su venir entre Naranjo y Sarcero Barrio Salvante el mirador teléfono 24 50 21 21 se va a cobrar el saque de puerta por parte del equipo de municipal Santana el balón elevado va hacia el centro del terreno del juego bien controlado por parte del equipo de Canoas quien lo intenta en estos minutos va a venir el balón al centro ya vino es rechazado por Randy Quesada jugador del equipo de municipal Santana quien sirve balón hacia adelante para Andrés Chávez este intentó meter balón hacia adelante el balón es rechazado por parte de la saga de Canoas balón hacia adelante que viene a dar a manos del guardameta de Santana Diego Zamora quien ya hizo su despeje mandó el balón hacia adelante hay forcejeo entre jugadores se pita saque de puerta saque de puerta favorable al equipo de selección Canoas ok continúa el juego cuando llevamos exactamente treinta y siete minutos treinta y siete minutos en esta primera mitad el marcador continúa cero por cero cero por cero entre el equipo local selección Canoas y el equipo municipal Santana en una mañana de bastante sol sol riquísimo acá en la cancha de Canoas Día La Juela se va a reanudar el juego con un tiro libre que prepara José Ramírez el número veinte del equipo de municipal Santana ya lo hizo el balón es bien cortado por parte de los jugadores de Canoas se vienen en contragolpe con este número diez José Villalobos José Villalobos con la pelota manda balón al lateral ahí para este número veintiuno quien se quita un jugador hace un regate Luis Víquez sirve ahora para Juan José López este va a preparar el centro le cae a la marca este número ocho Randy Quezada le despoja el balón cuando hay un intercado ahí entre este veintiuno y el número ocho Kevin Jiménez y Denny Sainz quienes se dicen cosas el juego continúa y el balón va hacia la raya lateral saque de banda favorable al equipo municipal Santana ya se realizó el saque de banda por parte del equipo municipal Santana mete el balón hacia adelante bien interceptado por parte de la saga del equipo de Canoas de la Juela con Germán Berrocal se viene Germán totalmente solo viene sale a la marca viene Germán remata tira su remate se va ligeramente desviado Germán Berrocal con una muy buena opción de gol por parte del equipo de Canoas su remate se va ligeramente desviado al saque de puerta favorable al cuadro del municipal Santana yo les cuento que tejidos y confecciones palmares confecciones especial de camisetas y uniformes para empresas escuelas y colegios tejidos y confecciones palmares fabricamos y vendemos tela de punto cien por ciento algodón estamos en palmares del veondel de toros trescientos metros al oeste teléfono veinticuatro cincuenta y trece diecinueve treinta y dos en palmares tejidos y confecciones palmares ahí le hacen la confección especial para su empresa para su colegio de uniformes también le realizan todos los distintivos para quintos años así que recuerde este número veinticuatro cincuenta y tres diecinueve treinta y dos tejidos y confecciones palmares ellos están del veondel de toros en palmares trescientos metros al oeste ya se solucionó el problema que había en la malla del cuadro de municipal santala se cobró el saque de puerta sin mayores consecuencias se va a arruinar el juego aquí está llegando la asistencia muchas gracias Juan Carlos se va a arruinar el juego ahí con saque de puerta por parte del equipo municipal más bien de selección canoas para Juan José López Juan José sirve balón hacia adelante para Luis Vique Luis Vique sirvía balón para Josué Villalobos fuerte entrada por parte de número ocho Randy pesada se va a cobrar tiro libre tiro libre favorable favorable al cuadro de selección canoas cuando en estos últimos minutos de esta primera parte viene con más peligro han adelantado un poco más sus líneas buscando ese golcito para abrir el marcador acá en la cancha de canoas el marcador continúa 0 por 0 viene tiro libre en el sector izquierdo en relación al ataque del equipo de canoas ya lo está preparando este número 10 josué villalobos se lo hizo el balón está en zona defensiva el balón se va por la raya final se va a cobrar el saque de esquina favorable al equipo de canoas de alajuela nuevamente va a ser Josué villalobos Josué villalobos quien esté cobrando este saque de esquina favorable al equipo de canoas de alajuela ya le está pidiendo el permiso ya lo hizo el Josué villalobos balón se va pasado por la raya final hay saque de banda favorable al equipo de santana que prepara José Ramiro se manda al balón hacia adelante buscando a este número 2 Enrique Miranda el balón nuevamente para el número 2 Enrique Miranda entre Enrique Miranda y Denny Sainz se crearon la jugada el balón es bien rechazado por parte de la saga de canoas nuevamente saque de banda favorable al cuadro de santana prepara José Ramírez ya lo hizo viene el balón hacia el área del cuadro de canoas es bien recibido por parte del guardameta local de Mauricio Baraños quien cide balón hacia adelante se pita falta en esta jugada se va a venir la primera tarjeta amarilla en una jugada cuando Germán Berrocal se perfilaba hacia el marco es derribado por parte de este número 3 Roger Ariel Angulo y se gana la tarjeta amarilla en 40 minutos en esta primera mitad se gana la primera tarjeta amarilla Roger Ariel Angulo tiro peligroso en la semiluna del área defendida por Diego Zamora tiro peligroso prepara Luis Víquez y Josué Villalobos por parte del equipo de canoas va a venir el remate es este número 10 quien hace el tiro de marco el balón se va por encima del horizontal saque de puerta saque de puerta favorable al equipo municipal de Santana que va a preparar Diego Zamora el saque de puerta en 40 minutos sigue el marcador 0 por 0 entre el cuadro local selección canoas y el equipo de municipal Santana taller mecánico Somomo estamos en canoas de la cual ofrecemos mecánica general automotriz para vehículo liviano y pesado servicio de reparación 20 balanceo de llantas cambio de aceite limpieza de inyectores también damos servicio de domicilio de empresas taller mecánico Somomo 150 metros norte de la escuela en canoas de la escuela 24 43 44 50 Edgar Gómez le atenderá taller mecánico Somomo en canoas de la escuela cuando en esa última jugada se perfilaba este número 8 del equipo de canoas Kevin Jiménez es interceptado por la saga del equipo de Santana pedían falta el bebé dice levántese siga jugando y el encuentro transcurre sin ninguna consecuencia cuando repetimos Kevin Jiménez se perfilaba a Marco pedían la falta ya se realizó el saque de puerta por parte del equipo de canoas balón hacia adelante para Germán Barocal es sancionado en fuera de juego está en fuera de juego Germán Barocal en esta última jugada así lo considera Wilber Pereira tiro libre tiro libre favorable al equipo del municipal Santana para comentarles al cierre de esta primera parte lo que se ha visto en el terreno de juego en estos minutos cuando hay una buena intervención por parte del guardameta del equipo de canoas quien nuevamente demostrando porque es el guardameta titular de este equipo de canoas con una mano saca esa pelota que trataba de colársele al jugador del equipo al marco del equipo de selección en canoas cuando en dos tres oportunidades el jugador Mauricio Bolaños se ha hecho de reflejos felinos y ha sacado de muy buena forma los balones para quitarle esa opción de gol al cuadro del municipal Santana en estos primeros minutos por parte del equipo de canoas contables que en esta primera mitad lo ha intentado pero ha encontrado una saga del equipo de Santana bien parado y este ha dificultado la labor en ofensiva por parte de los delanteros del cuadro de selección canoas quien en una única jugada por parte de Germán Berlocal tuvo su oportunidad cuando el varón se fue totalmente desviado es la única opción más clara que ha tenido el equipo de selección canoas en esta primera mitad y tres excelentes intervenciones por parte del guardameta del equipo de canoas Mauricio Bolaños quien le ha quitado el gol al cuadro de el municipal de Santana cuando ya nos acercamos al minuto 45 acá en compañía de la señora Cecilia Cecilia que le ha parecido estos primeros 45 minutos ha podido ver algo no porque como andábamos en la colecta de la iglesia hoy no no se me ha dado ver el partido pero vamos a ver que pasa de aquí en adelante y el segundo tiempo si ya le voy a poner más interés muy bien ya realizó la colecta entonces ya realizamos la colecta si como le fue muy bien gracias a Dios recogimos bastante 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 platita ah que bueno claro que sí porque ya y el terreno está es un terreno muy 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 duro para los jugadores como ha estado lloviendo tanto entonces ya y eso hace mella en cada uno de los jugadores yo creo que el el equipo de Santana va a tener que duplicar esfuerzos para para poder sacar adelante este partido porque ya y no es lo mismo jugar con con personas de cambio que ya y jugar 90 minutos todo un partido aunque ellos se dediquen a eso y ahí no 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 tenemos tanta condición así es y abonado a eso el clima que ha estado un poco fuerte el día de hoy eso hace más desgaste entre los jugadores así es porque es un es un clima bochornoso así no se siente mucho no se ve mucho el sol pero sí se siente el sol allá vemos a su hijo Juan José López con la pelota entrega para hay tremenda falta falta fuertísima del cuadro de municipal Santana ahí por parte de este número 21 Dennis Sáenz jugador del cuadro del municipal Santana no hubo tarjeta amarilla Cecilia bueno no sé pero sí fue una entrada bastante fuerte del jugador de Santana pero así son los albichos así es así es le cuento que el único tarjetiado en esta primera mitad es Roger Ariel Angolo del equipo de Santana cuando en estos momentos el referee principal señor Medardo Quesada referee principal está pitando finaliza finaliza la primera mitad con el siguiente marcador selección canoas cero el equipo de municipal de Santana también cero en estos primeros 45 minutos de la etapa inicial nosotros los vamos a dejar con música por acá mientras el receso de este juego estaremos regresando cuando inicie la segunda mitad de este juego repetimos el marcador selección canoas cero el equipo municipal Santana también cero no no ¡Gracias! 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 Ok amigos estamos regresando por acá ¿Qué tal? ¿Cómo va amigo? ¡Bora vía! Acá estamos ya listos preparados ya está ingresando del tribo arbitral al terreno de juego. Se va a reiniciar el encuentro en estos segundos 45 minutos. Yo les comento que el marcador continúa cero por cero entre el cuadro local. Selección Canoas y el equipo municipal Santana se va a jugar esta segunda mitad. Ya está el referee dentro del terreno de juego. Yo les cuento que en el fútbol de la primera división el día de ayer la Liga Deportiva La Jolense en el Coyella Fonseca derrotó uno por dos al cuadro local del Club Sport Uruguay. Ya en estos momentos ya han iniciado los juegos en el Polideportivo de Belén. El equipo Belén Fútbol Club enfrenta al Club Sport Cartaginés y también ya inició el juego en Pérez de León. El cuadro local Pérez de León ante el Deportivo Zapriza. Dos encuentros programados para las 11 de la mañana en el fútbol de la primera división del campeonato nacional. También vamos a darle resultados. Les contamos que se han dado en el fútbol de la Liga de Ascenso. Encuentros que se jugaron este día sábado. Les contamos Juventudes Casuceña derrotó uno por cero al equipo deportivo Cartagena. También Liga Deportiva La Jolense Junior cayó uno por tres ante Barrio México. Encuentro jugado a las cinco de la tarde el día de ayer. También Orión Fútbol Club cayó ante la Universidad de Costa Rica cero por tres. Zapriza de Corazón derrotó dos goles por uno a selección de Osa. Y Jacob Rey derrotó tres por uno al cuadro municipal Turrialba. Encuentros de la Liga de Ascenso. Contarles que para este domingo a las 11 de la mañana están jugando Ramonense ante el equipo Guanacasteco para las tres de la tarde municipal Iberia ante Asociación Deportiva Cerrí. Y también a las tres de la tarde estará cerrando esta fecha 11 de la Liga de Ascenso. Cariari de Pocosí ante las Puma Generaleña. Los encuentros repito del fútbol de la Liga de Ascenso. Encuentros de esta jornada 11 del torneo Costa Ricencia. Ya está el equipo del municipal Santana ya listo con el balón. Va a apitar el referente principal. Se va a renovar el juego acá en la cancha de El Cacao o más bien de Canoas de Alajuela. Ahí están haciendo los últimos. En este momento está pitando el referente principal Medardo Pesada. Se inició. Se inicia la segunda mitad acá en la cancha de Canoas de Alajuela con el marcador 0x0 entre el cuadro de Canoas y el equipo municipal Santana. Juego de la cuarta fecha del torneo del fútbol de la primera división costarricense. Fútbol aficionado de Linafa. Ahora el equipo municipal Santana en su ataque lo hace de este a oeste y viceversa el cuadro de selección Canoas. En la casa del moblero Feliz en Sarchís Sur ofrecemos gran variedad de productos para moblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillos, cervelas, ciner, tiraderas, espumas y gran surtido en tela de calidad. Visítenos en Sarchís Sur. Antigua vuelta del bastón 100 metros sur de la casa del moblero Feliz. Servicio domicilio al Telefax 24-54-36-42. Nuevamente pito del referente principal. Un saque, un tiro libre favorable al cuadro de Municipal Santana. Ya lo hizo. Viene balón elevado hacia el área del cuadro de Canoas. El balón es bien controlado por parte de Andrés Chávez quien mete balón hacia adelante. cabezazo por parte de este número 2, Enrique Miranda muy cerca. El cuadro del Municipal Santana en esa llegada. Balón que fue centrado por Andrés Chávez. Llegó al cabeceo este número 2, Enrique Miranda. El balón se va ligeramente desviado. Cerquititica el cuadro de Santana en abrir el marcador acá en la cancha de Canoas. En los primeros minutos de esta etapa, Inis, en esta etapa de complemento del juego acá en Canoas. Así que se escapa. Una verdadera opción para abrir el marcador por parte del equipo Municipal Santana. En esa jugada, Don Enrique Miranda entró cabeceando y subió. Cerquititica el cuadro del Municipal Santana en abrir el marcador aquí en la cancha de Canoas de Alacuela. Recuerde todos los viernes futboleando y más en www.florencioarias.com con toda la información del fútbol nacional e internacional. Invitados especiales, música y publicidad. Los domingos, transmisiones en vivo desde diferentes comunidades del país. Todos nuestros programas serán publicados en Facebook y YouTube para publicidad en el programa. Llámenos al 88219620. Jugador tendido en el terreno de juego del Municipal Santana, Andrés Chávez. Fue derribado, se va a cobrar tiro libre cuando hubo tarjeta amarilla, tarjeta amarilla para el defensor del cuadro de Canoas de Alacuela, para Juan Carlos Núñez. Este 21 más bien, se trata de Luis Víquez, quien se ganó la tarjeta amarilla. Ya se viene el tiro peligroso, va a cobrarse por parte del equipo de Santana. Va a venir el balón al área del guardameta de Canoas. Ya se hizo el tiro, es rechazado por parte de la saga. Juan Carlos Núñez saca la pelota por la final, se va a cobrar saque de puerta, saque de puerta favorable al equipo. Tiro de esquina, tiro de esquina a favor del cuadro del Municipal Santana. Ya se cobró el tiro de esquina, nuevamente el balón aéreo. Viene ese número 8, entró cabeceando Randy Quezada. El balón se va desviado, saque de puerta del equipo de Canoas, quien se ha visto encimado en estos primeros minutos de esta etapa de complemento por parte del cuadro Municipal Santana. Quienes muy temprano en esta segunda mitad quieren abrir el marcador acá en la cancha de Canoas de Alacuela. Se va a preparar el saque de banda por parte de este número 2 del equipo de Canoas. Esteban Berrocal ya lo hizo, metió el balón hacia adelante. El balón es desviado nuevamente por José Ramírez del cuadro de Santana. Se va a cobrar otro saque de banda favorable al cuadro de Canoas. Ya lo hizo nuevamente Seban Berrocal. Ahí nuevamente entra ese 14 de Canoas desviando el balón por la final. Ahora es el saque de banda a favor del cuadro Municipal Santana. Cuando tenemos 4 minutos en esta segunda mitad, el marcador continúa 0 por 0, 0 entre el equipo de Canoas y el equipo Municipal Santana. Ahí está pitando el referee principal. Ahí... Tiro libre, tiro libre favorable al cuadro de Canoas de Alacuela. Distribuidora San Isidro, estamos en San Ramón de Alacuela. Ofrecemos todo en bolsas plásticas y polipropileno. Envases plásticos del tamaño, estilo y color que necesite. Artículos para fiestas y eventos especiales. Distribuidora San Isidro, 50 metros oeste del Banco Nacional, en San Ramón de Alacuela. Teléfono 24 470774. Viene el cuadro local del equipo de Canoas. Se inventa la jugada. Es derribado ahí en relación al sector derecho del cuadro de Canoas. En relación a su ataque, es derribado. Cuando la intentó el cuadro de Canoas en irse adelante, se pita foul favorable a Canoas. Va a venir tiro libre, tiro libre a favor del cuadro de Canoas. Cuando acá vemos ha salido ese número 8. Kevin Jiménez ha abandonado el terreno de juego en el primer cambio por parte del equipo de Canoas. De Alacuela, ahí muy cerca, viene el remate. Gol. Gol. Del cuadro de Canoas. Se abre el marcador cuando marcamos 5 minutos. 5 minutos en esta segunda mitad. Se abre el marcador aquí en la cancha de Canoas. En un fuerte remate por parte del jugador. Vamos a ver si divisamos quién fue el jugador del remate. Paolo. Paolo, número 14. Ok, perfecto. Este de Paolo fue el que remató fuerte a Marco para decretar el 1 por 0 favorable al equipo de Canoas. Doña Cecilia, ¿cómo vio la anotación? No la vi. Caballero, ¿cómo vio la anotación? Fue una jugada muy reñida ahí. Parece que producto del esfuerzo cayó la anotación. Así es, 1 por 0, entonces se gana el cuadro de Canoas acá en su terreno de juego. Por fin se abrió el marcador y lo estábamos comentando. Hay tiro libre en este momento. Es penalti. Hubo mano. Hay penal entonces con la gran posibilidad del cuadro de Canoas. en irse aún más arriba, caballero, en el marcador. Bueno, sí, ya se abrió la senda del marcador. Ahora, esperar que esta segunda anotación caiga. Y mantener el marcador y si es posible, aumentarlo. Hola, Germán Berrocal, que es el cobrador oficial de los penales por parte de Canoas. La orden, el referente principal, en este momento lo da, viene Germán Berrocal, hace remate, tira, gol. Gol. Del cuadro de Canoas. Cobrando la pela máxima, Germán Berrocal decreta el 2 por 0. Y cuando llegamos 7 minutos, 7 minutos de esta segunda mitad, Germán Berrocal pone aún más arriba al cuadro de Canoas. Juan Diego en el marcador. Canoas 2, el cuadro de Santana 0. Bueno, así es, ya el portero del equipo de Santana se juega a su lado y Germán perfectamente lo engaña y el balón al fondo. Así es, se va a renovar el juego 2 por 0. Y lo estábamos comentando, Cecilia, que esto de los cambios, el clima y todo esto, iba a afectar al equipo de Santana. Y se ha visto que en estos primeros minutos ya empieza a cobrarle factura a los jugadores de Santana. Así es, yo creo que, bueno, ya el equipo de Santana está agotadito un poquito. Y se le dieron dos buenas oportunidades al equipo de Canoas, el cual las aprovechó. Y gracias a Dios estamos 2 a 0 en el marcador. Así es, cuando tenemos exactamente ya 8 minutos en esta segunda mitad, el marcador 2 por 0. 2 por 0 está ganando el cuadro de Canoas al equipo de Canoas 2 por 0 al equipo municipal Santana. Este equipo de Santana que ha tenido no un buen arranque en el torneo. Más bien es el cuadro de Canoas quien en este momento está encimando al cuadro de Santana. Y podría caer una tercera anotación, Cecilia. Bueno, esperemos que así sea, que seas un buen profeta y que vamos a ganar 3 a 0. Ok, perfecto. Taller mecánico Somomo, estamos en Canoas de Alacuela. Ofrecemos mecánica general automotriz para vehículo liviano y pesado. Servicio de reparación, 20 balanceo de llantas, cambio de aceite, limpieza de inyectores. También damos servicio a domicilio a empresas. Taller mecánico Somomo, 150 metros norte de la escuela en Canoas de Alacuela. Teléfono 2443 4450. Edgar Gómez Seguiga se pitó. Tiro libre favorable al cuadro del municipio. Dos anotaciones rapidísimas. Segunda mitad. Ya se cobró el tiro libre sin mayor... ...rápida por parte del equipo de Canoas. El referente dice no hay falta que se levante y se va a reanudar el juego con un saque... ...con un saque de puerta por parte del equipo del Municipal Santana. Se realizó el saque de puerta. Ahí vemos a Andrés Chávez con la... ...entre sí. Es derribado. Se pita por parte del referente principal. Medardo Quesada. Tiro libre favorable al cuadro de Santana. Ya lo hizo Andrés Chávez. Sirve de balón para este número 21. Denny Sainz. Denny Sainz se quita uno. Sirve de balón al centro del área. Es bien rechazado por Juan Carlos González. Este número... ...saga... ...de Canoas. Y el balón se va desviado por la raya final. Va a cobrar el saque de esquina. Saque de esquina. A favor del cuadro del Municipal Santana. Juan Diego. Que este equipo de Santana... ...trata de respirar luego de esas dos anotaciones rápidas... ...en el encuentro. Sí, sí. Ya el equipo de Santana trata de buscar un poco más de salida. Tener un poco más de oportunidades. Pero me parece que el equipo de Canoas está bien plantado ahí atrás. Y está ejerciendo una buena marca. Y vamos a ver qué pasa. De Canoas es el número 7. Olman Rodríguez, uno de los que entró de cambio. Fue agarrado ahí por parte de... ...la saga del Municipal Santana. Sepita tiro libre. Y hubo tarjeta amarilla. Juan Diego. Del equipo de Santana. Sí, sí. Como ya lo decís, cortando un buen avance de Olman Núñez. Con una buena oportunidad manifiesta de gol. Y ahora tiro libre a ver qué sucede en la jugada. Ok, se va a reanudar el juego con este tiro libre que prepara el cuadro de Canoas de la Juela en procura de esa tercera anotación para ampliar más este marcador acá en su campo. Que le es favorable desde los primeros minutos de esta segunda mitad 2 por 0. 2 por 0 es la noticia acá en la cancha de Canoas. Está ganando Canoas 2 por 0 al cuadro del Municipal Santana. Entre Naranjo y Sarcero, Barro Restaurante El Mirador. Abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Riquísimos desayunos, almuerzos. Ofrecemos un menú variado. Contamos con tramos para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Sarcero, Barro Restaurante El Mirador. Teléfono 2450-2121. 2450-2121. Entre Naranjo y Sarcero, Barro Restaurante El Mirador. Se pito tiro libre Juan Diego favorable al equipo de Santana. Así es mi estimado. Una buena oportunidad de gol para el equipo de Santana. Viene casi todo el equipo a atacar. El equipo de Canoas buscando replegarse y evitar la anotación. El día de hoy lo incorporamos como comentarista oficial. Así es, aquí estamos compartiendo un ratito con ustedes. Y disfrutando de esta hermosa tarde aquí en Canoas. Muchísimas gracias Juan Diego. Se va a cobrar entonces el tiro libre favorable al equipo de Santana. A favor del equipo de Santana. Ahí prepara Andrés Chávez. Mete el balón hacia adelante. Es rechazado por Josué Ullalobos del cuadro de Canoas. El balón va por la raya final nuevamente. Saque de banda a favor del cuadro de Santana. Ahí prepara Andrés Chávez. En este momento está realizando el saque de banda. El balón es rechazado por Juan José. O más bien por este número 3. Roger Ariel Angulo. No dominó bien de cabeza. Y ahora cambió de manos el saque de banda a favor del cuadro de Canoas Díaz-Lajuela. Nuevamente el balón va por la final. Se va a petar el saque de banda. Saque de banda a favor del cuadro del municipal Santana. Ya se hizo. Es bien rechazado por parte de la saga del equipo de Canoas. Cuando en este momento marcamos 15 minutos. 15 minutos en esta segunda mitad. El marcador continúa 2 por 0. 2 por 0. 2 por 0 el marcador de Juan Diego. Así es de Florencio. Parece que la cancha está pasando su factura para los jugadores de Santana. Ayer y por acá estuvo lloviendo bastante. Entonces me parece que el bochorno. Como bien decimos aquí en Costa Rica. Está afectando tanto a uno como al otro. Pero el equipo de Santana se ve un poco más desgastado. Y la media cancha está dividida. Y bueno. A ver qué sucede en estos últimos 30 minutos de juego. Así le cuento Juan Diego. Que el equipo de Santana vino completo con sus 11 jugadores. No traía cambios. Y esto también a pesar del clima y el terreno de juego. Esto también está influyendo. Claro, claro, claro. Cómo no, Florencio. Que aún más aún la diferencia es más notoria. El desgaste es mayor para los jugadores. Y bueno. Estamos teniendo un gol aquí del equipo de Santana. En una... Hubo gol. En una debilidad. Está apretando el referí. Hubo falta en esa entrada por parte... Hubo gol. Fue gol. Entonces, anotación por parte del equipo de Santana. Gol. Del equipo de Santana. Descuenta en el marcador Enrique Miranda. Descuenta el equipo de Santana. Uno por dos. ¿Cómo la vio Juan Diego? Bueno, una jugada un poco enredada. Parece que algunos jugadores estaban haciendo algún reclamo de una posible falta que existió. Y como ven, dice. Nunca hay que esperar al pito del árbitro. El equipo de Santana. Así lo hizo. Jugó. Y logró la anotación. Así es. Hasta nosotros nos fuimos ahí con todo. Porque estábamos viendo la falta. Y lo que estaban discutiendo. Y este... Fue una jugada rapidísima. Cuando ese muchachito trabonó Enrique Miranda. Y anotó por parte del equipo municipal de Santana. Ahora... Sí, don Florencio. Es una... Ahora una buena intervención. Intervención por parte del guardaneta Mauricio Bolaños. Es del equipo de Canoas. Quien se tendió cuan más largo es para rechazar ese balón. Que llevaba serias intenciones de colarse en su marco. Se pone más atractivo Juan Diego el encuentro en estos minutos. Claro que sí. El equipo de Santana toma un segundo aire. Este... Y el equipo de Canoas parece que se descuida un poco. Se conforma con el 2 por 0 que tiene. Y dio oportunidades. Y el equipo de Santana las está aprovechando. Aquí parece que cualquier oportunidad de gol. Cualquiera de los dos equipos la va a aprovechar. Así es, continúa el juego cuando llevamos exactamente en esta primera mitad, en este segundo tiempo. Ya nos acercamos al minuto 20 de esta segunda parte del marcador. Ahora dice selección Canoas lleva dos. El equipo municipal Santana lleva uno en el marcador acá en la cancha de Canoas de la Juela. Cuando ahí agarraron, sujetaron a un jugador. Se pita tiro libre a favor del cuadro de municipal Santana. Quien está apretando en estos últimos minutos, Juan Diego. Así es, así es. Bueno, ahora tenemos un tiro libre que parece peligroso. El equipo de Santana viene con ocho hombres aquí al ataque. Y bueno, vamos a ver qué sucede. El equipo de Canoas es totalmente replegado. Con dos hombres en punta para ver si buscan el contraataque también. Ahí está preparando Dennis Sainz. Ya hizo el balón elevado hacia el marco. Es bien controlado por Mauricio Bolaños, quien rápidamente despeja. Manda balón hacia adelante allá buscando a este 19, Oscar Vargas. Es rechazado por parte de la saga del cuadro de municipal Santana. Se va a cobrar el saque de banda a favor del cuadro de Canoas de la Juela. Ya lo hizo este muchachito, Olman Rodríguez. Para el número 21, Luis Víquez. Entonces, el balón va nuevamente desviado. Se va a cobrar ahora saque de esquina. Saque de esquina, pita al referee principal a favor del cuadro de Canoas de la Juela. Ya pide permiso, ya lo hizo. Viene balón elevado, viene el guardameta. Y lo vuelve a desviar Diego Zamora al saque de esquina. Segundo saque de esquina consecutivo, Juan Diego. Así es, así es, don Florencio. Aquí estamos viendo que el equipo de Canoas busca, mediante la estatura de sus jugadores, un posible cabezazo en el área. Sigue la jugada, don Florencio. Muy bien, ahí viene ahora saliendo el cuadro del municipal Santana rápidamente. Tratando de salir adelante, buscando a ese Andrés Chávez. Andrés Chávez sirve para Brian José Rosales. El balón es desviado por ese 14 del cuadro. Juan Carlos González del cuadro de Canoas, saque de banda a favor del cuadro municipal Santana. Ya lo realizó, estuvo mal cobrado. Así que cambia de manos. Viene Juan Carlos González a cobrar el saque de banda a favor del cuadro de Canoas de la Juela. Acá en una bonita mañana en la cancha de Canoas de la Juela. Llevándoles este encuentro a través de www.florencioarias.com Fútbol de la primera división aficionada del INAFA. Estamos acá llevándoles a todos ustedes el fútbol aficionado. Juegan Canoas y Santana. El marcador favorece a Canoas dos goles por uno ante el cuadro de Santana. Cuando allá vemos correr al referee principal. Vamos a ver de qué se trata. Allá corría rápidamente el referee principal. No sabemos qué fue lo que pasó. Parece que tiene algún tipo de emergencia natural, Lorencio. Alguna emergencia fisiológica debe tener el hombre que salió como alma que lleva el... Así es, así es, curioso. Así es, esa es la... Entonces la nota... La nota curiosa del día de hoy. Que se ha presentado acá en la cancha de Canoas de la Juela. Tejidos y confecciones palmares. Confección especial de camisetas y uniformes para empresas, escuelas y colegios. Tejidos y confecciones palmares. Entonces, fabricamos y vendemos tela de punto 100% de algodón. Estamos en palmares del Red Andel de Toros. 300 metros al oeste. Teléfono 24-53-19-32. Tejidos y confecciones palmares. Les contamos que el encuentro está detenido. Ya llegó el referee principal. Se va a reanudar el juego. Ya se hizo. En este momento hay forcejeo. Ahí entre jugador atacante y defensores por parte del cuadro de Santana y Canoas. El balón se va por la lateral. Viene a favor nuevamente del cuadro de Santana. Andrés Chávez le corresponde hacer el saque de banda. Mete balón hacia adelante. Sepita a foul. Así que se cobra tiro libre a favor del cuadro de Canoas. Juan Diego. Así es. Estamos viendo, bueno, en los últimos minutos estamos viendo un poco accidentado el partido. Pero me parece que es por el mismo pesar de la cancha. El cansancio del jugador ya se ve. Entonces, ahora optan por alguna ahogada en táctica fija. Y esperar la oportunidad del gol en cualquiera de los dos marcos. Cuando marcamos 25 minutos, 25 minutos en esta segunda parte, el marcador sigue 2 por 1. Está ganando el equipo de Canoas al cuadro del Municipal Santana acá en la cancha de Canoas de Alajuela. Allá nuevamente es el equipo de Municipal Santana. Quien es el equipo quien está buscando, está tratando de manejar el encuentro. Tratando de llegar al marco defendido por Mauricio Bolaños del cuadro de Canoas. Es el equipo que lo vemos con mucho más ímpetu en irse al ataque. Y el equipo de Canoas ahí bien paradito en la saga. Ahora, buscando alguna pelota ahí de contragolpe para liquidar el partido con un tercer gol de Juan Diego. Exactamente, exactamente Don Florencio. Me parece que el equipo de Canoas está esperando nada más la oportunidad del contraataque. Y el equipo de Santana pronunciándose más en el ataque. Esperando algún despiste defensivo del equipo de Canoas. Pero me parece que está en esta altura del partido un poco parejo. Y para cualquiera de los dos está la notación Don Florencio. Así es, porque el equipo de Santana cuando se viene buscando ataque. Vemos que es peligroso el ataque por parte de Santana. Y ellos han tenido ya sus oportunidades de gol en esta segunda mitad. Se va a cobrar el tiro libre a favor del cuadro de Canoas. Allá está preparando el jugador de Canoas. Este tiro libre por el sector derecho en relación al ataque del equipo de Canoas. Allá se realizó. Vino balón elevado. El balón pega en el travesaño. Sale y se salva. Se salva Santana de la tercera anotación. En ese tiro libre, Juan Diego, cuando la pelota pegó en el travesal. Así es, así es Don Florencio. Un tiro libre donde hubo un desvivo. Y como bien lo indica usted, el balón da en el travesaño. Y se viene la contra del equipo de Santana. Rápidamente el equipo de Santana se vino en busca, en ataque. En busca de esa paridad en el marcador. Ahí tocando de pie a pie el cuadro de Santana. El cuadro de Canoas se defiende. Ahora el balón se lo lleva este 19. Oscar Vargas del equipo de Canoas. Paolo, Paolo qué? Así le dicen, Paolo. Oscar Vargas, más conocido como Paolo. Acá nos dice, entonces... Juan Carlos Gómez. Entonces, este muchachito es Oscar Vargas, más conocido como Paolo. Típico acá de la zona de Alajuela, el poner apodos. Así es, así es Don Florencio. Acá en Alajuela, quien no tiene un apodo es como si no tuviera apellido. Entonces, bueno, es una situación curiosa. Y aquí en el barrio no es la excepción. Y ahorita nos ponen apodo a mí también. Bueno, ya veremos a ver qué le podemos conseguir a usted. Bueno, entonces, Oscar Vargas, precisamente Oscar Vargas fue el que consiguió el gol del equipo de Canoas. Quien abrió el marcador en esta segunda mitad. En mitad, rápidamente, en los primeros minutos, Oscar Vargas, en un fuerte remate, fue el que decretó el 1 por 0 a favor del cuadro de Canoas. Que aumentaría en piernas de Germán Berrocal, cobrando la pena máxima. Y posteriormente, en una jugada por parte del equipo del Municipal Santana, en un trabonazo, Enrique Miranda anidó la pelota en el fondo de los cordeles. A favor del cuadro de Santana, para tener este marcador de 2 por 1 a favor del cuadro de Canoas. Cuando hay otro cambio, en el equipo de Canoas, entra este número 17. Se trata de Aaron Cordero. Aaron Cordero, número 17. Es el jugador que ingresó al terreno de juego. Abandonó el número 23, Lester Chau. Lester Chau fue entonces el cambio por parte del equipo de Canoas. Juan Diego. Así es, don Florencio. Parece que Gega, como bien le decimos acá en Canoas, también al entrenador del equipo, está buscando un poco más de control en el terreno de juego, en la media cancha. Y parece que está queriendo incorporar también a Jailor, Mowgli, para tener un poco más de control también. Ok, perfecto. Entonces, va a continuar el encuentro. Un fuerte remate por parte del equipo de Canoas. Muy cerca se fue ese balón, ahí por el paral del cuadro, defendido por el cuadro del Municipal Santana. Hubo otro cambio. Así es, así es, don Florencio. Entró Jailor a tener un poco más de control de la pelota, un jugador muy técnico. Y bueno, a ver qué le repara para la media cancha el equipo de Canoas. Así que el cuadro de Canoas, refrescando su equipo, hace los cambios. En esta segunda mitad, recordemos que el Municipal Santana viene completo con 11 jugadores. No tienen oportunidad de hacer cambios y esto tendrá que afrontarlo hasta el final del juego, Juan Diego. Así es, así es. Me parece que aprovechando esta ventaja que tiene de tener su planilla completa. Y bueno, a ver si los cambios hacen, surgen efecto en esta segunda parte. Muy bien, ahora viene el balón elevado, ahí que se lleva el guardameta Mauricio Bolaños por parte del cuadro de Canoas. Ya sirvió el balón para este muchachito número 7, Olman Rodríguez. Olman Rodríguez sirve el balón para Esteban Berrocal. Esteban Berrocal trataba de meter para balón de profundidad para José Villalobos. Cuando sale de la saga, el equipo Municipal Santana envía el balón por la final. Se va a efectuar el saque de banda a favor del equipo de Canoas de la Juela. Ya se efectuó el saque de banda. Viene balón rastrero. Trató de rematar este recién ingresado jugador del equipo de Canoas, Aarón Cordero. Su remate se va ligeramente desviado. Ya hizo el saque de puertas el guardameta de Municipal Santana, Diego Zamora. El balón elevado y el balón es controlado nuevamente por Zamora en un balón de profundidad que incursionó la saga o la delantera del equipo de Canoas. Ahora el balón por la lateral a favor del cuadro de Santana. Ya lo sirven hacia adelante. El balón es controlado. Meten hacia adelante. Se defiende bien el cuadro de Canoas. Sigue Municipal Santana en control del balón. Mete hacia adelante buscando a este Andrés Chávez. Jugador que trataba de servir pero muy bien. Juan José López ahí en la saga rechazando para despejar el peligro por parte del cuadro del Municipal Santana. Nuevamente el equipo de Santana con la pelota. Ahí se hace del balón. Brian José Rosales trata de meter hacia adelante. El balón se va por la lateral. Nuevamente saque de banda a favor de Santana quien maneja el encuentro en estos minutos. Juan Diego. Así es, así es Don Florencio. Parece que el equipo de Santana está queriendo empatar el marcador. Y como bien lo estábamos diciendo ahora el equipo de Canoas está optando por las piernas frescas. Optando por un poquitito más de velocidad en la zona delantera. Y bueno, parece que quiere jugar a contragolpe nada más porque el equipo de Santana está encimando bastante aquí arriba. Tal pareciera que los cambios hubieran sido en el equipo de Santana porque es el equipo de Santana quien no afloja en ir adelante. Así es, así es. Parece que han tomado un segundo aire ya y están insinuándose con seriedad aquí en el marco de Mauricio. Y yo les recuerdo que Taller Mecánico Somomo estamos en Canoas de la Juela. Ofrecemos mecánica general automotriz para vehículo liviano y pesado. Servicio de reparación, 20 balanceo de llantas, cambio de aceite, limpieza de inyectores. También damos servicio a domicilio a empresas. Taller Mecánico Somomo, 150 metros norte de la escuela en Canoas de la Juela. Teléfono 24-43-4450, Edgar Gómez Seguega le atenderá con mucho gusto en Taller Mecánico Somomo en Canoas de la Juela. Hugo, se reenoveó el juego. Sigue ganando el equipo de Canoas cuando hay balón de profundidad para este número 20 del cuadro de Canoas. Es quien intentó remate a Marco, el balón se va desviado. Keylor León intentó hacer su remate, el balón se fue desviado. Hay saque de esquina, Juan Diego, para el cuadro de Canoas. Así es, en un intento muy serio, aparte de Jailor Mowgli, tratando de aumentar el marcador aquí en el partido. Ya se hizo el tiro de esquina, viene balón hacia el corazón del área. Es cabeceado, pero el balón se lo lleva fácilmente el guardameta Diego Zamora del equipo de Santana, quien metió el balón hacia adelante para este Andrés Chávez. Es bien quitado el balón por la saga del equipo de Canoas, quien intenta irse en contragolpe. Se iba este muchachito, Olman Rodríguez, el referee de línea, Juan Cardoza, pita un adelantamiento ahí en posición fuera de lugar. Se va a cobrar entonces tiro libre a favor del cuadro del municipal Santana. Se prepara entonces el tiro libre cuando llevamos exactamente 35 minutos, 35 minutos en esa segunda mitad. Sigue ganando el equipo de Canoas, 2 por 1, 2 a 1. El marcador gana Canoas al equipo del municipal Santana. En este encuentro acá en la cancha de Canoas de Alajuela, en un clima riquísimo. ¿Cómo fue el full sol el día de hoy, Juan Diego? Así es, bastante pesadito el sol ya a esta hora, ya casi mediodía. Y con la lluvia, como le comentaba a usted ahora, la lluvia ayer pone un poquito pesadita la cancha. Así es, se reanuda el juego. Y yo les comento que entre Naranjo y Sarciero, barro, restaurante, mirador, abierto de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Riquísimos desayunos, almuerzos, ofrecemos un menú variado, contamos con tramo para la venta de productos de la zona. Y souvenir entre Naranjo y Sarciero, barro, restaurante, el mirador, teléfono 2450-2121. Se reanudó el encuentro, ahora es el cuadro de Canoas, quien allá en el sector izquierdo, en relación a su ataque, trataba de controlar la pelota. El balón se va por la raya final. Hay saque de puerta, que ya lo hizo el guardameta Zamora del equipo de Santana. Balón que es bien rechazado por la zona baja del cuadro de Canoas. Se pita a favor del cuadro municipal de Santana. Se vuelve un poco enredado, Juan Diego, estos minutos. Así es, así es, ya la recta final del partido, ninguno de los dos equipos quiere aflojar. Y el equipo de Santana insinuándose para buscar la pareja en el marcador. Y el equipo de Canoas, que no quiere dejar de ir esos tres puntos acá en casa. Ahora viene el equipo del municipal Santana, acá por punta derecha. El balón trataba de servirlo hacia adelante. Es rechazado por parte de la saga del cuadro de Canoas. Se manda la pelota fuera por la raya final. Ahora nuevamente el balón en control del equipo municipal de Santana. Es despojado la pelota por parte de los jugadores de Canoas. El balón va y viene. Y ahora es, en definitiva, el jugador de Santana, quien manda el balón por la lateral. Se va a cobrar entonces el saque de banda a favor del cuadro de municipal Santana. Cuando nuevamente Canoas lo envió por la final. Ahí trata de controlar el equipo de Santana. Y un forcejeo. Se dan de manotazos los jugadores. Nueva comentarista. Ahora tenemos. Ok, perfecto. El balón va por la final. Nuevamente saque de banda. A favor del cuadro de Canoas. O tiro libre. En esa última jugada se pintó tiro libre. Ya se efectuó el tiro libre. El balón va a dar allá por la final. Así que se decreta saque de puerta. Saque de puerta a favor del cuadro del municipal Santana. Quien en estos últimos minutos está en procura de emparejar las acciones. Está en desventaja en el marcador. Uno por dos. Pierde acá en la cancha de Canoas. Uno por dos ante el cuadro de selección Canoas. Ahí está diciendo el referee principal que va a agregar cinco minutos más. Así que nos iremos cinco minutos más de juego. El balón viene elevado. Trataba Dennis Sainz. El balón es bien controlado por parte del guardameta. Del equipo de Canoas. Mauricio Bolaños. Así que cinco minutos más se van a jugar en esta segunda mitad. Continúa ganando el cuadro de Canoas. Dos por uno. Dos por uno gana Canoas al cuadro de municipal Santana. Acá en la cancha de Canoas. Acá en la cancha de Canoas de Alacuela. Se reanuda el encuentro. El equipo de Santana tratando de emparejar las acciones en el marcador. En el encuentro que le es desfavorable al cuadro del municipal Santana. Se reanuda el juego con un saque de banda. Saque de banda a favor del equipo de Santana. Mete balón hacia adelante para este número 21 del cuadro de Santana. Sale de todo pero no la que pretendía. Ahí se suspende el juego. Va a recibir atención el guardameta del equipo de Cacao. Parece que tiene algún impedimento físico ahí en su pierna. Va a recibir la atención el guardameta del equipo de Canoas. Mauricio Bolaños ya se está reincorporando. Me imagino que eso es también tiempo para tratar de que pase el tiempo en esta etapa final. En estos cinco minutos de reposición que dio el referee principal. Cuando el balón es nuevamente rechazado por la defensa del cuadro de Canoas de Alacuela. Ahora viene Germán Berrucala en un balón dividido por parte de la saga de Canoas. El balón va fuera por la raya lateral. Se va a pitar saque de banda a favor del cuadro de Canoas. Ya se realizó. El balón es controlado por parte del equipo de Canoas. Pero es nuevamente el equipo de Santana quien está en procura del balón aplicándose en estos últimos minutos para irse a acercarse al marco defendido por Mauricio Bolaños buscando ese golcito que le dé la paridad en el marcador acá en la cancha de Canoas. De Alacuela todavía continúa con un marcador al beso de 1 por 2. 2 a 1 está ganando el cuadro de Canoas al equipo municipal de Santana. Ya vino el remate hacia Marco. El balón es rechazado por este 14 del equipo de Canoas de Juan Carlos González. El balón se va por la raya final. Se va a cobrar el saque de esquina en lo que es las últimas posibilidades del cuadro de Canoas. Del cuadro de Canoas en descontar en el marcador. Se va a cobrar el saque de puerta. Ya se hizo el saque de esquina más bien ese rechazado por este número 10 del cuadro de Canoas. Allá hubo una tremenda falta a los revolcones. Es el jugador del equipo de Canoas en una fuerte entrada por parte del jugador del cuadro del municipal Santana. Quien poco a poco está viendo como está cayendo en el marcador. Por acá ya encontré la hojita. ¿Cómo me costó? Por acá para decirles que con este triunfo, si el partido finaliza, ya faltan pocos minutos. El cuadro de Canoas estaría llegando a 7 puntos empatando al equipo del Cacao. Estaría sumando 3 puntos. Selección Canoas, así que llegaría a 7. Y el equipo de Santana se estaría quedando con un punto luego de 3 partidos. Así que muy mal arranque por parte del equipo municipal Santana. Que después de 3 juegos solo tiene un punto a favor. Y para el equipo de selección Canoas se mete de lleno en la lucha por ese primer lugar. Así que estaría empatando en puntos en la primera posición. Ante el equipo del Comunal Cacao en esta lucha por clasificar en esta primera ronda de este torneo. De la primera división aficionada. Donde estarían clasificando 4 equipos en este grupo de Alajuela. Se va a reanudar el juego. 2 por 1. 2 por 1 está ganando el cuadro de selección Canoas ante el equipo de municipal Santana. Muy probablemente en esta saque de puertas se estaría finalizando el encuentro. Creemos ya se están cumpliendo los 5 minutos de reposición. Ya lo hizo. No lo decretó así el referee principal. Continúa el juego. Viene el equipo de Santana con Andrés Chávez tratando de servir hacia adelante. El balón es interceptado por parte del equipo de Canoas. Quien manda el balón por la lateral. Se va a cobrar el saque de banda. Saque de banda a favor del cuadro. De el municipal Santana. Cinco minutos se dieron entonces de reposición. En este momento entonces el referee principal agregó 5 minutos en el tiempo de reposición. Continúa ganando Canoas 2 por 1 al cuadro del municipal Santana. 2 por 1 acá en la cancha de Canoas de Alajuela. Hay un fuerte trabonazo ahí entre el jugador del equipo de Canoas. Esteban Berrocal y ese número 20 José Ramírez por parte del cuadro del municipal Santana. Se va a cobrar el saque de banda. Saque de banda a favor del cuadro del municipal Santana. Lo está cobrando ese muchachito José Ramírez. Ya lo hizo. Balón es sacado por parte de la saga del equipo de Canoas. Allá va Kerman Berrocal. Llevándose esa pelota. Metiéndose al área. Trataba de servir el balón de la vida. Pero su pase no fue efectivo y fue bien controlado por parte del guardameta del equipo de Santana. Diego Zamora quien sacó balón hacia adelante. Y en este momento la saga de Canoas se rechazó el balón por la lateral. Se cobra el saque lateral. Viene jugada propicia para el empate. Cuando la tuvo ahí Juan Diego. Este número 3 del equipo de Santana. Roger Ariel Angulo para poner paridad en el marcadero. Así es. Parece que estuviéramos empezando el encuentro. Los dos equipos buscando el gol. Acomo de lugar. El equipo de Santana buscando la paridad. Y el equipo de Canoas buscando asegurar los 3 puntos acá. Estamos ya en 5 minutos de reposición. Que agregó el referente principal en esta segunda mitad. La noticia es 2 por 1. 2 por 1 está ganando el equipo de Canoas en su campo al cuadro municipal Santana. Que de mantener este resultado el equipo de Canoas estaría llegando a 7 puntos. Empatado en puntos ante el equipo de Cacao. Y para el cuadro de Santana se estaría quedando luego de 3 juegos. Únicamente ha sumado un punto el cuadro de Santana Juan Diego. Así es. Parece que el equipo de Canoas está haciendo respetar su localía. Y el equipo de Santana que por más que ha tratado en este segundo tiempo de buscar el gol de la paridad. Pues le ha sido difícil. No lo ha encontrado el equipo de Canoas bien parado atrás. Y así se ha ido desenvolviendo el partido. Importante destacar que el equipo de Santana a pesar de estar con 11 jugadores. No se ha dado por menos. Y ha ido o ha luchado en esta segunda parte. Así es. Parecía que las piernas ya no les estaban dando. Pero tomaron un segundo aire. Y a pesar de no traer cambios. Han sabido responder bien. Muy bien. Se va a reanudar el juego en esta segunda mitad. Con un saque de banda a favor del equipo de Canoas de Alajuela. Ya lo hizo ya Germán Berrojal disputando la pelota. Allá adueñándose del balón. El balón va por la final. Y se pita nuevamente. Saque de banda. Saque de banda a favor del cuadro de Canoas de Alajuela. Y es que ahí es donde debe tener el balón el cuadro de Canoas. Así es. Precisamente el equipo de Canoas ya escondiendo el balón. Buscando que los minutos pasen. Que los segundos transcurran. Y bueno. Esperando que el pitido final llegue. Y salir con la victoria y los tres puntos. Muy bien. Se cobró el saque de banda. El balón sin mayor consecuencia. Hubo saque de puerta. Ya lo hizo el guardameta del equipo de Santana. Ahí hubo una entrada fuerte por parte del defensor del equipo de Canoas. Que ha resentido el jugador del cuadro de Santana. Así es. Por más que intentó detenerse. El terreno de juego no le ayudó. No tuvo el suficiente agarre. Y el jugador de Santana recibió un fuerte golpe. Muy bien. Ahí está entregando el balón en una suerte neutral. El referee principal. Medardo Quesada. En esta. En este balón. Es muy dividido. Era ganado por parte de Canoas. Pero el referee principal dice hubo falta. Y se va a cobrar entonces el tiro libre a favor del equipo de Santana. En lo que serían ya las últimas jugadas de este tiempo de reposición. No renuncia el equipo de Santana. Buscando esa anotación que le dé la paridad. Vino el balón al área. Es bien rechazado por parte del guardameta. Cuando atención. Atención. Finaliza. Finaliza el encuentro acá en la cancha de Canoas de la escuela. El referee principal. Medardo Quesada dice finaliza el juego. Gana selección Canoas 2 a 1. Selección Canoas 2. Municipal Santana 1. Anotaciones por parte del Municipal Santana. Enrique Miranda. Y por parte del equipo de Canoas. Por parte del equipo de Canoas. Oscar Vargas. Y el gol de Germán B. Vocal cobrando la pena máxima. Se deja los tres puntos en casa. El equipo de Canoas. Vence a Santana 2 por 1. Juan Diego. Así es. Importante victoria del equipo de Canoas. Haciendo valer su localidad. Y puntuando. Y como usted bien lo decía. Emparejando con el equipo de Cacao. En la primera posición de la tabla. Así es. Entonces. Ha finalizado el encuentro. Acá en la cancha de Canoas de la escuela. El marcador. Resumimos. 2 a 1. 2 a 1. Ha ganado Canoas. Al equipo Municipal Santana. Anotaciones de Oscar Vargas. Y Germán Berrocal. Para el equipo de Canoas. Para el equipo de Santana. Anotó Enrique Miranda. Y nosotros también poniéndole punto final. A esta transmisión. Que gracias a Dios. Hemos realizado el día de hoy. Acá desde. La casa de la familia López. Quienes muy amablemente. Nos han dado todas las facilidades. Para llevarles a través de. www.florencioarias.com Esta transmisión. Así que. Para el agradecimiento. Para ellos. Para nuestros patrocinadores. También para todos ustedes. Amigos televidentes. Que siempre. Están pendientes. De estas transmisiones. De fútbol. Que hacemos. Los domingos. También. Juan Diego. Muchas gracias. Por colaborarnos. En el día de hoy. Con sus comentarios. Claro. Con mucho gusto. Estamos a la orden. Y. Que pasen una buena tarde a todos. Muy bien. También con el agradecimiento. A todos ustedes. Al Todopoderoso. Por darnos el don de la vida. Les damos a todos. Que tengan una feliz tarde. Bendiciones. Y será. Hasta una próxima transmisión. Que tengan todos. Muy buenas tardes.